porque esta pareja va a explotar vaya su atención y concentración por favor, que esta pareja puede dejar afuera a los más fuertes en el caso de Miguel y en el caso de la Angie también si la dejan fuera por el momento han comenzado bien a ver que tal bienvenidos a los reyes de la samba ok, DJ DJ suelta la DJ señor bendito eso que le llamo vamos gordito vamos gordito vamos gordito vamos gordita vamos gordita me encanta me encanta vamos gordita ¿quién le dio para el cotomelos? ¿quién le dio para el cotomelos? vamos gordita pero espere que ahí viene el movimiento y a ver que tal ahí está ahí está ahí está ahí hay otra historia si esta pareja hace cargada buena se lleva la victoria el cansancio si esto se lleva la victoria o por qué tal ¡Suscríbete! 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 ok está apretado porque tampoco fueron así como wow boom o sea boom por lo gordo y yo creo que vamos a cargar que el gordo me lo sufrió eso y que casi quedaba de nunca limar y también también porque es que ya creo que el cansancio ya está pasando factura porque ya el gordo melo se miraba ya como que no me tocó otra vez esta vieja gorda y de verdad que ya no aguantaba ya no aguantaba y el pezor pudo más que las ganas de ganar hola hola así hola hola vaya entonces allí yo te miraba con una carita como a la pieza en esto porque yo quería la final no es que ella perdió hija que ellos perdieron no podía pero igual siempre da lo mejor de ella vaya vamos a ver comenzamos aquí con la la tía la tía libia ya está lista ok comenzamos entonces con la emilia en coordinación les di un 7 ok y que los dos andaban un poquito perdidos en actitudes les di un 8 porque si le estaban poniendo su esfuerzo y si le estaban echando ganas y si se miraban muy bien en creatividad les di un 8 por las cargadas y por las caídas porque si aunque se venga de nunca y ya estaba sufriendo yo cuando le vi la quebrada dijo hijo de pucha yo no fui para el hospital 10 porque o sea miren nomás es que ellos sí cumplieron con lo que encontraron se rebuscaron también azúcar ok vamos a ver betsy en coordinación y aceptación adaptación Ajá, eso. Les doy un 7 porque sí, se vio que estaban medio perdidos, pero se rebuscaron. En actitud, les doy un 8 porque sí me gustó, le metieron ganas y a pesar de que, pues sí, por el pesito de los dos, pues le metieron muchas ganas, así que por eso le doy un 8. En creatividad, también les doy un 8 porque sé que por las cargadas, este, no pudieron hacer mucho más que, pues, dar vueltas, saltar y así, ¿verdad? El sobrepeso, hija. Sí, eso. Sí, los dos, los dos. Ajá, los dos. Así que por eso les doy un 8. En vestuario, sí les doy un 10 porque sí me gustó, como vienen combinados con sus accesorios, el par en el pie, en la cabeza, el gordo melo que no sé qué es lo que tiene. En el vestuario, sí me espesito porque se ve como la celia cruz. Ajá, azúcar. Mira, 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 mira. Hola, hola. Sí, mamá, yo le estoy ayudando a la patria. Hola. Ajá. Así que espero que le sigan echando galas. Y si llegan a pasar a la próxima ronda, pues, se echen más ganas porque van bien. Ok, vamos a ver, ¿qué aliria? Pues, yo, como dijo la compañera, dijo lo mismo, digo yo. Ajá. Le rolé el 8, va. 8, 8, 8, 8, 8. Vaya. 8, 8, 8, 8. Hola, hola. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Está bien? No. La batería no sirve, se apaga. Hola, hola. Hola, hola. Vaya, vamos a ver. Esto. Pase por favor la pareja de Julio y... Vaya. Vaya. Ok. Este lado. Ok. La cosa está así. La cosa está así. La cosa está así. Para Julio y Angie, Bessi, 29 puntos. Tía Lidia, 34 puntos. Emily, 32 puntos. Para... Gordomelo Ismari, Bessi, 33 puntos. Tía Lidia, 32 puntos. Emily, 33 puntos. ¡Qué hay, Bessi, Mari! Mi clase es de granos míos. Con una diferencia de 3 puntos. 95 versus 98. Quien nos acompañará en la gran final. Es... Nada más y nada menos que... Tocazón, por favor. ¡Tía Lidia, 3, 2, 1, 2, 1! 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 Como van a dar lenguas pro talibanes ya, miren. ¡Tía Lidia, 3, 2, 2, 1! ¡Tía Lidia, 3, 2, 1, 2, 1! ¿Quién nos acompaña a la gran final? ¿Quién nos acompaña a la gran final? Y a luchar por los $75 dólares por cada uno. O sea, 150 En premios Es Eres tú Pareja Son ustedes Ustedes dos